Un escándalo social de la humanidad. Así ha definido el Papa Francisco la realidad de la migración actual, ante la cual considera no se pueden cerrar los ojos. Durante la audiencia celebrada en el Vaticano, Francisco aseguró que los migrantes son víctimas de la prepotencia y violencia de los poderosos, tal y como, según dice, le sucedió a Jesús. Se necesita una oración por todos los migrantes, todos los perseguidos y todos aquellos que son víctimas de circunstancias adversas, sean políticas, históricas o personales. El Papa pidió además pensar en las víctimas de la guerra que quieren huir de su patria, pero no pueden.